Hola Superamigos, a luchar por la justicia. Acá me estoy haciendo una super lustrada duca con mi superamigo Lustrabotas, frente a la iglesia de Santo Domingo. Y les comunico que este super sábado 22 de noviembre va a haber una super exposición con mi amigo plástico, el superamigo Salim, a dos cuadras de la plaza de armas, en Condes de Superunda 383. No se olviden, a partir de las 4 de la tarde, hasta las últimas consecuencias, y a luchar por la justicia.